Que esto es hasta que Dios quiera, ¿verdad? Que su cuerpecito aguante. Por favor, en algo te he lastimado, perdóname. Ese ícono y galán de la televisión hispana que hoy nos dice adiós. El gran actor de cine y telenovelas mexicanas, Andrés García, perdió la vida este 4 de abril a los 81 años, tras permanecer varias semanas con Valesciente, así lo reportaron sus seres queridos y la artista mexicana Anaí. Este fue el mensaje que escribió la actriz Anaí Puente en su cuenta oficial de Twitter. No encuentro las palabras. Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño, sé que ya estás en un lugar mejor, te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón. Mi adorado Andrés. Momento después de que la protagonista de RBD diera a conocer la noticia, Margarita Portillo lanzó un comunicado que firmó como viuda de García. En su mensaje, mencionó que estuvo junto a él hasta el momento en que terminó su vida, hecho que ocurrió a las 3.7 de la tarde del 4 de abril. El famoso perdió la vida a causa de varios problemas de salud, los cuales se complicaron en 2022. El artista, inmortalizado por su papel de Pedro Navajas, será recordado por sus grandes papeles en las novelas mexicanas y por ser un fiel amante a las mujeres. El pasado fin de semana su esposa, Margarita Portillo, reportó que Andrés García estaba perdiendo la vida, por lo que le pidió a los hijos del actor que se reunieran con su padre para despedirlo. Sin embargo, se rumora que esto no se llevó a cabo. Colegas y amigos de Andrés García reaccionaron a su partida. Después de horas de silencio, Roberto Palazuelos escribió un breve mensaje en su cuenta de Twitter sobre Andrés García. Dios te bendiga, leyenda. En su perfil verificado de Twitter, el empresario se dijo profundamente lo triste que se encontraba por la partida de su amigo y expresó que está arrepentido por no haberlo visitado una última vez. Entre comentarios de la publicación de la viuda de Andrés, Blanca Martínez La Chicuela brindó su pésame, al igual que muchos de sus admiradores. En los últimos meses su salud se había complicado y su esposa Margarita Portillo ya había pedido oraciones por su delicado estado de salud. Desde hace algún tiempo, se dio a conocer que el actor estaba enfermo de una enfermedad terminal, misma que le fue diagnosticada a mediados del año 2022 y lo que terminó por deteriorar su vida, en gran manera. De hecho, el propio actor compartió en redes sociales cómo sobrellevaba esta enfermedad, y en Instagram invitó a reflexionar sobre el consumo responsable de bebidas prohibidas. Además, fue a inicios de este 2023 cuando el actor se alejó definitivamente de las redes sociales porque presuntamente, tuvo complicaciones por problemas en la médula espinal, que sumado al avance de la enfermedad lo llevó a requerir transfusión de sangre. Andrés García nació en República Dominicana donde vivió pocos años, para después trasladarse a Chile y luego a México, país que adoptaría como su patria y donde llegaría a la fama en el cine y la televisión. Andrés García fue hijo del famoso aviador Andrés García Calle, el actor comenzó a descubrir el amor por el arte y su actuación en este país durante su adolescencia. En su juventud trabajó por mucho tiempo en el puerto de Acapulco. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.